Roma, 20 de julio, F, el ministro de transporte italiano, Danilo Toninelli, anunció que será obligatorio llevar sillas con sensor para prevenir el olvido del niño en los vehículos para lo cual se estudiará una deducción fiscal de hasta 200 euros por familia. Leemas, olvidó dejar a su bebé en la guardería y murió en el carro. El ministro del Movimiento 5 Estrellas, M5S, anunció la medida que cambiará el código de circulación italiano en una entrevista en la emisora, Radio 24, aunque no dio fechas. Varias muertes de menores de debe al olvido de sus padres en el carro. Foto, AP, creo que las pocas decenas de euros más que las madres y padres pagarán por esto se gastarán con alegría, dijo el ministro. Algunas nuevas sillas de coche para niños incluyen un sensor que emite una alarma en el caso de que se cierre la puerta del coche mientras el niño está on sentado. Foto ilustrativa, PX Gier. En el Parlamento Italiano existe ya un decreto ley que se quedó sin aprobar en la pasada legislatura y que preveía ya, entre otras medidas de circulación, la obligatoriedad de este tipo de sillas con sensores. En los últimos años, en Italia se han producido algunos casos de niños fallecidos dentro del coche por el olvido de sus padres, en esta nota, evitar muertes sillas de coche sillas para niños Italia. ¡Gracias! ¡Gracias!